La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única velada está en ti, eres mi luz y mi salvador Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única velada está en ti, eres mi luz y mi salvador Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso Eres honro, poderoso, eres grande, majestuoso